Este 12 de octubre fueron incautados en diferentes puntos de El Salvador 1,200 kilogramos de cocaína, valorados en aproximadamente 30 millones de dólares. Según fuentes de gobierno, las dos incautaciones se llevaron a cabo en vehículos de carga pesada, uno en la frontera El Amatillo, Departamento de la Unión, y el otro en la carretera que de Zacatecoluca conduce hacia San Salvador, en La Paz. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que los conductores de las rastras son ciudadanos nicaragüenses. Uno de ellos fue identificado como Isidro Rodríguez, de 54 años de edad. Este fue un informe para la prensagrafica.com.